Muy bien amigos y amigas, en esta tarde de lunes 24 de agosto de 2020, estamos celebrando un acontecimiento muy importante. El youtuber más querido de Mercedes Humana, Branuel Arias, está celebrando su cumpleaños. ¿Cuántos años está cumpliendo? Ocho años. ¿Y qué le quiere decir a Dios por esa bendición que le permite cumplir un año más de vida? Eh, que me bendiga y que quiero cumplir muchos años más. ¿Qué le va a decir a todos sus amigos y amigas suscriptores que van a ver este video? Que le mando bendiciones, que lo miren y que le den me gusta y que lo compartan con sus amigos para que se suscriban a mi canal también. Muy bien, este día es un día especial para usted porque está cumpliendo un año más de vida. Usted es una persona muy bendecida y quiere enviarle algún mensaje a sus padres, a sus hermanitos y a sus invitados que han venido este día a apoyarle. Sí, que le mando bendiciones y que Dios los cuide y que ellos también cumplan muchos años más. Muy bien, y primero Dios que el próximo año usted, este, ¿cuántos suscriptores tiene ahorita en su canal? Tengo 16. ¿16 suscriptores? Sí. Y primero Dios el otro año esa cantidad de suscriptores va a ser mayor. Va a ser como, 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 como unos mil suscriptores. Primero Dios que así sea. Y en el caso de tu hermanito Steven, ¿qué puede decirle a todos los amigos y amigas que van a ver este video? Salude a la cámara. ¡Hola! ¿Qué estamos celebrando? El cumpleaños de Brano de Larias. ¿Cuántos años cumple? 8. ¿Y qué le va a decir? ¡Feliz cumpleaños! ¿Y le va a dar un beso y un abrazo? Sí. ¿Vérselo? Sí. Dame un besito. Te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños, Brano! Gracias. Muy bien, ahí tenemos las impresiones de Branoel Larias, el feliz cumpleaños y de Steven, que lo está felicitando por esta fecha tan especial, en la cual él está cumpliendo un añito más de vida. Bendiciones abundantes, que Dios y la Virgen lo cuiden y lo protejan, le den mucha sabiduría e inteligencia para seguir adelante y lo guarden de todo mal y de todo peligro. Saludos para todos los amigos y amigas que han estado viendo este video. Un abrazo, bendiciones. Y también quiero decirles que voy a grabar un video cuando tenga la placa. Muy bien. Adiós, entonces salude a los suscriptores y despídase. Adiós, bendiciones, que Jesús siempre los cuide.